¡No vamos a parar! ¡Es el desafío! ¡No vamos a parar! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Silencio, por favor! ¿Qué es este señor? ¡No! ¡Desde ahí! ¡Silencio! ¡Silencio! No, no solo aquí metido. No sé... Díguese. Díguese. ¿Qué ha pasado? No, no, no. Se te oye. Silencio. Vamos a comprender a ambas partes, ya que somos todos tan tolerantes, vamos a comprender un poco a ambas partes. El tema de hoy está solucionado. Hoy no va a haber desahucio. ¿De acuerdo? Se va a suspender el desahucio de hoy. Pero tú el problema lo tienes, con un plazo. ¿De acuerdo? Tú tienes un gabinete de abogados, creo, y lo único que te dicen en la otra parte es que ese gabinete de abogados se ponga en contacto para negociar el desahucio. ¿De acuerdo? ¿Queda claro con tantos testigos? El problema de hoy se suspende. Pero tú lo tienes. Intenta... Te van a poner que es un tema bastante serio. Creo que la vivienda está bien. Por eso estoy aquí... Por eso estoy aquí metido en donde estoy metido. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Entendiste lo que te expliqué? Vale, pues lo digo a todos. El desahucio de hoy se suspende. ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 Tienes que dar una alzada a unas amigas y te pones un tejo para pararte, un desaudio lo que puede mirar, pero bueno, como no sabíamos... No, pero no, en general, en general, en general, en general... Mire, hay que decirlo malo.